Bienvenido a tu canal Opiniones con Corea, suscríbete, déjame tu comentario, dale like a este video y estarás participando en el sorteo de siendo el... El panameño José Luis Rodríguez tuvo otro partido destacado con el Sporting de Guijón en la Liga Smart Bank de España. El Puma fue titular en este partido correspondiente a la jornada 32 y en esta ocasión la víctima fue nada más y nada menos que el leganés de su compatriota Edgar Joel Bárcenas. El mago fue suplente en este encuentro mientras que el Pumita aprovechó su oportunidad y demostró su gran capacidad de desborde. El gol para el Sporting llegaría al minuto 38, el panameño recibió un gran pase a profundidad y por el sector izquierdo aprovechó su gran velocidad logrando ingresar al área y cerca del arco sacó un potente disparo para poner arriba a su equipo. Pero en el complemento el leganés lograba empatar al minuto 52, Rubén Pardo aprovechó de tiro libre para rescatar un punto. El panameño Joel Bárcenas ingresó hasta el minuto 71 del partido y no tuvo tanta incidencia en el ataque del leganés. Con este resultado el Sporting llega a 36 puntos y se queda en la posición número 18, mientras que el leganés sumó 41 unidades y se quedó en la posición número 15. El Puma volvió a ser el hombre con mayor desborde del equipo y se notó bastante, sus compañeros le buscaban de forma constante y fue así como llegó a su nuevo gol. Los canaleros se olvidan por ahora de la liga y en las próximas horas estarán viajando a Panamá para concentrarse con la selección. La Roja tiene tres últimos partidos en las eliminatorias del octagonal final de la CONCACAF y los tres encuentros son como unas finales, los cuales se deben ganar si se quiere conseguir un boleto al Mundial de Qatar. Y bueno amigos, esto ha sido todo por el video de hoy, recuerda suscribirte a mi canal, dale like al video y activa la campanita para que siempre estés informado de lo que acontece en el fútbol de la región.